Tuve cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve ¿Videos, güey? Tú me abandonaste por ser pobre Es que es así con un viejo que es muy rico Y llore, llore, llore Noche tras noche, cara y noche tras noche, cara ¿Para que salgan en internet o eso? No, 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 no No, 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 no Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné y no puedo hacer Yo nada por ti, yo nada por ti, yo nada por ti Aquí también te amenazan un malo Y ahora vives infeliz y desgraciada, muy sola y triste dejado, y sin dinero, y sin nada, y sin dinero, y sin nada, y sin dinero, y sin nada. ¡Viva! ¡A huevo! ¡Va a salir! En la ciudad de México, muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido, ahora soy yo, que vive feliz, con el local, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te pregunté, que no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ahora soy yo. Y te olvidé.